Mira, no descartamos nada como Policía Nacional. Las investigaciones a través de nuestros subsistemas que se realizan de manera coordinada pues arrojarán todos los resultados necesarios y para ver si tiene alguna vinculación. Sabemos que ustedes están trabajando en territorio, Coronel, pero en todo caso esta mañana se reportó una persona fallecida jurídico de la provincia. Estamos trabajando como Policía Nacional, usted mismo lo dijo, y es el trabajo que nosotros debemos hacer en todo momento. El servicio de la Policía Nacional, el patrullaje que hacemos de manera permanente y eso es lo que nos permite a nosotros pues en ciertos lugares hacer intervenciones de las cuales como resultado tenemos a personas aprendidas como el día de hoy. Personas fuertemente armadas, con munición, con armamento, con explosivos. Entonces eso es lo que yo pido también a la justicia que se encarguen de hacer, de verificar todos los indicios que hemos el día de hoy aprendido como Policía Nacional para que se dé el trámite o el procedimiento judicial correspondiente para que estas personas sean aprendidas y sean totalmente, más que todo investigadas, porque es lo que queremos como Policía Nacional. ¿Qué hacer? ¿Qué se está haciendo? La Policía Nacional está realizando operativos y patrullajes de manera permanente las 24 horas del día. Sin embargo, a través de las alertas que nos da la ciudadanía y el ECU-911, pues la acción inmediata de la Policía Nacional es lo que ejecuta de manera inmediata este tipo de acciones, logrando la presión de estas personas o de otras personas que pueden cometer cualquier tipo de delitos. El día de ayer también se llevó a cabo una balacera en la esquina del Bochinche, conocida en la Parada 9 aquí en Esmeralda, en la Malecón. ¿Qué se sabe al respecto? Nuestro subsistema investigativo está realizando el levantamiento de información necesaria con la finalidad de dar contra los que cometieron este hecho delictivo. Sin embargo, estas personas que hoy fueron aprendidas están levantando la información correspondiente a nuestro subsistema con la finalidad de verificar si están inmersos en homicidios intencionales.